En el laboratorio de temperaturas bajas de la unidad de gases licuados del IBI se producen líquidos criogénicos que se usan para experimentos en el área de física así como en el área médica en diversas universidades del país para la criopreservación de material biológico generando grandes aportes a la colectividad. Los aportes desde el ángulo científico directos, el hecho de que los líquidos criogénicos que se producen en el laboratorio puedan ser usados en los laboratorios de biomedicina, en el área médica y en el área de inmunología, parasitología, entonces ya hay una aplicación directa de este uso de estos líquidos criogénicos en algo que va directamente a la sociedad. En el IBI contamos con la planta productora de nitrógeno líquido más grande de Venezuela y la planta de helio líquido única en el país. Por tal motivo, el IBI tiene la capacidad de asesorar y extender el uso de este material para la criopreservación del semen en la industria agropecuaria y ganadera. El IBI tiene la capacidad para eso, para suministrar estos líquidos criogénicos para todos estos usos potenciales y los que ya actualmente se hacen. El más extendido, por supuesto, es el que está más asociado a la parte científica, que es la criopreservación de material biológico y la criopreservación de material biológico, que es bueno hacer esta diferencia. No solamente está limitado en los laboratorios de ciencia. Algo que quizás no conoce el público es que tiene un uso extendido en la industria agropecuaria, en la industria ganadera particularmente, porque se usa el líquido del nitrógeno líquido para la criopreservación del semen en el ganado. De igual forma, el IBI tiene la capacidad a futuro de aplicar su tecnología con el uso de los líquidos criogénicos en la producción y conservación de alimentos, así como en el suministro de helio para mantener operativos los tomógrafos que se encuentran en los hospitales de Venezuela.